Aquí de el grandísimo juego de This is Super Online Puede ser, no sé, era así, This is... No, no, era así, no era, era This is... Bueno, ya, me importa un huevo Ok, aquí ya volvimos Bueno, no he hecho ningún video Este va a ser una nueva serie, tal vez Tal vez no, puede ser ¿Por qué juego este juego? Porque, no sé, un amigo me lo recomendó Y yo dije, bueno, vamos a probarlo Son esos tipos de que tú tienes que hacer Tuvo avatar, las emisiones, todo eso Ok, aquí yo estoy haciendo algo Por cierto, no soy No soy bueno, soy enemigo así Eh, porque Voy a explicar Soy villano ¿Villano por qué? Yo sé que la mayoría de ellos Ay, ¿quieres ser un superhéroe? No, no, conmigo no es con eso Conmigo no es con eso Yo, mientras los otros sonaba Soñaban de ser un superhéroe Yo soñaba de ser un villano Sí ¿Por qué? La energía maligna de Trigon Se manifiesta en los orbes oscuros Llévalos al círculo de corrupción Que han generado los demonios de Trigon Y añádelos a su poder Código 100, listos para atacar Oh Oh, 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 oh Que me caca, eh Me han dado Bueno, esto es la L2 Y esto es el cojo ¡Soliditos refuerzos! Exacto, sí Es en misiones Ni que me voy a quitar Tanto así Pero bueno Y esto hay que ir llevando Hasta allá Es que pasó tiempo que no me juego Pero sí Yo he jugado Más o menos Y he pasado a la misión principal Y todo eso Bueno, no he pasado así Tanto a la misión principal Pero bueno El punto lo que quiero llegar Es que esto puede ser una nueva serie Dependiendo de las cosas Y todavía me podría presentar A volver A presentarme a los otros Que literalmente se me olvidó Sí, no sé Esto es el anillo Bueno, bueno, me lo llevo Y todo ¿A dónde me quita? Tanto yo No, no se lo puedo Y aquí Bueno, para ir a la radio Lecemos a alguien con vida Que no puedo llegar Me están atacando Y todavía falta más Código 100 Listas para atacar Código mis bolas Toma No es tan así De diversión tal cosa Es online Todo eso Puedo jugar por persona Yo intentaba jugarlo Con un amigo Pero Bueno Lo intenté jugar Con un amigo Pero no me dejó Porque Dice que son por servidor Y todavía no sé Cómo me tiene de servidor Es así de otra persona Bueno, todo eso Pues Entonces Bueno Aquí estoy Ya Quiero un villanito Y muy bueno Aunque a veces Se me olvidan los controles Incluso la de correr A veces me pongo a volar Porque incluso Es más rápido Yo creo que Se pone así Cuando vamos a pelear O algo Cercando Código 100 Listas para atacar No es que Estos tipos No van a dejar Me 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 van a dejar Tranquilo Y están matando Poca a poca Bueno Tiene que Un poquito más ¿Sí? Es una habilidad Que yo tengo Es super Y tal Pero Es hard Vite Ahí hay personas Jugando Yo creo que Este es mío Yo creo que Ahora mismo Quiero cambiar El traje Que se ve Como un super Yo quiero verme El super Villano En serio Mientras A otros Me gustaron Los super Deos De mi Me gustaron Super Villanos Yo no sé por qué Pero sí Es un super Villano Y como tipo Que hay moja Aunque siempre Pierden En serio Prendemos algo Y tú Mira No sé Estás tan ¿Qué? Aunque No sé Lo que hace Casi Todas Mis habilidades En serio Realmente Sé Que Esta Invoca Un golem Que Ahí lo están Viendo La del tiempo No sé Que hace Y Es que Casi Todos los Que No me lo Sé Metrópolis Creó La policía Científica Como su propia Fuerza De superpoderes Incluyendo Magia Es una monada Que piensen Que puedes Destruir A Trigon O tú Todavía Se resiste La policía Científica El poder De corrupción De Trigon A medida Que sus Vórtices Psíquicos Se extienden Costiga A la policía Por atreverse A interferir Y usa El ojo De culpas Para transformar A los humanos En demonios De trigon Ya Habrá una forma Me tienes que Inquistar A ver No Es R1 Decía Ahí ¿No? Solicito Refuerzos No 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 Es R1 No Tranquil Se Salen El No 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 me están dando una paliza de unos miles de años es un juego que es fino pero bueno yo me recuerdo como Disney y yo creo como era como era Infinity Young si esa cosa que ponía un poco jugadores de Disney y podía jugar con ellos como los correntes ok ya son ciudadanos que tengo que corromper que soy idiota ahí me sale un punto es que ya bueno cuando quieras vuela más rápido cuando quieras ahí está por fin es que no sé a veces me arrepiento yo quisiera elegir de velocidad lo malo es que de velocidad vas a vas a correr simplemente tienes que rodear o tienes que pasar encima yo así me la pelan todas y bueno me voy volando así por el cielo pero bueno se supone que es aquí tengo que corromper a esta gente tu tía te está pasando ahí está transformada ok no me deja perdido jodito perdido perdido no no que me está pasando ¿y esta chica? ahí uno murió a todos por favor eh ¿dónde están? me han quitado una vida que no hombre una vida de lo que me están quitando que no cunda el pánico a ver me mata concha que pedo ¿cuánta vida quita este? solicito refuerzos eh bueno y si ¿cuánta vida quita? no no por favor ¿cuáles son los míos? no 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 ok por fin ya ha alcanzado el nivel 10 nunca iniciaría de cargando ok la tiendita a ver hola te presento a ti no no se que de eso episodio 36 episodio 1 oh entonces puedo puedo pero obviamente vale dinero y dinero es dinero entonces bueno ok ahora no tengo que ir usa para graben es la mismísima hija de trigo y aún así él está dispuesto a destruirla con tal de corromper nuestra dimensión terrestre y yo que pensaba que tenía problemas con mi padre al menos no es un demonio multidimensional no puedo contar de la historia porque sea me estoy confundiendo no sé nada de la historia no sé qué no sé qué no sé qué no sé qué ay 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 body yo he visto pero la ven es la mismísima hija de trigo y aún así él está dispuesto a destruirla con tal de corromper nuestra dimensión terrestre y yo que pensaba que tenía problemas con mi padre al menos no es un demonio multidimensional ok ok chicos desconectados voy a hacer vamos a hacer el siguiente algo mejor Voy a poner otro personaje Voy a hacerme otro personaje Así simplemente Vamos a ver Cómo sería No sé, pero igualito Solamente les digo que va a ser villano igualmente Más no sé Qué característica le pondré Crea personaje, crea Mi mayor triunfo estaba cerca La campaña final en mi larga guerra Contra Superman La continua batalla Estaba drenando sus poderes Y cuando se dirigió al espacio A recargar sus energías Con el sol amarillo de la Tierra Ataqué Pero mi obsesión Me había impedido ver la verdadera amenaza El verdadero enemigo de la Tierra ¡Adelante! ¡Oye! ¿Y esto? Yo no lo había visto Yo lo salté todito ¡Ah, gigante! ¡Ah, la tipa esta! La semilla Y es un tipo Un enemigo gigante ¡Métete con alguien de tu tamaño! ¿Qué es? ¿Y mi tanca? Cibor Concentra tu ataque sobre Luz Mientras yo llamo a la artillería Esa de pelicula Es hora de que te unas a la fiesta Magia Emaná No, no Es algo así De robot Pero que es expedible En un intentionally robot Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos montones de gente a la que matar! Bueno Es que en serio La esfuerza que deben de meter Los que no tienen superpoderos Como Batman y el Guasón Es uno de los niveles que tienen que meter Ese tipo ¡Ese! ¡Jazam! ¡Jazam! ¡No es bueno! Yo creo que eso es bueno, ¿no? ¡No es bueno! ¿Has perdido algo? ¡Saludos, hermanas! Bueno ¿Quién se ha achazado? ¿Es bueno porque se están peleando? Y si se le están controlando realmente ¡Vamos, Flash! ¡Es bueno! Ni tanto así Yo sé que es una explosión gigante Pero Ni tanto así ¡Es un rayo! ¡Pero es! ¡Extragerado mucho! Bueno, matamos aquí El linterno Agarra el lazo de la verdad Agarra el lazo de la verdad El abuelo Y el super Llámalo Traelo hasta mi ¡Suscríbete! Ya ver, este es otro Este no es ¿Sabe lo que es esto? ¡No tiene criptomita, pues! ¿Qué pasa? ¡Oh! Pero, bueno, yo dije La criptomita Bueno, pero estos otros niveles Te digo Criptomita En la boca de... ¡Derrotad a manos de un hombre, Lothman! ¡No! ¡Tú has perdido todo! ¡No! ¡Te he derrotado! ¡Yo! ¡Leth Luthor! ¿Listo? ¿Algo? Brainiac ha regresado Había estado robando los poderes de los protectores de la Tierra durante años Pero estábamos ocupados luchando entre nosotros para ver el peligro Con vosotros tres muertos, Brainiac no tardó en eliminar a los restantes héroes Y los afortunados y los afortunados murieron luchando Al final fui el único superviviente de una rata en las paredes de la construcción de Brainiac He viajado a través del tiempo para avisaros Pues es mi pasado Pero vuestro futuro Significa el fin de la humanidad Y todos juntos tenemos que cambiarlo ¿Qué has hecho, Luthor? Darte la oportunidad de luchar Está mintiendo Es alguna clase de trampa ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Porque si no lo hacéis La Tierra está condenada He robado los Exobites de Brainiac Y los he liberado en la atmósfera terrestre Contienen los poderes robados a los héroes y villanos de mi época Y se los otorgarán a cualquier persona con la que contacten Los Exobites crearán una nueva raza de superhombres para luchar contra la invasión de Brainiac Debemos enseñarles a usar sus nuevas habilidades Ya que estarán en el frente de la batalla que se avecina O mi sombrío futuro se convertirá en el puesto Solo espero que no sea demasiado tarde Porque no estaré aquí para ver este nuevo futuro Mi trabajo aún no ha terminado Debo dejaros esta Tierra Reclamad el poder de los Exobites Y tomad el destino en vuestras manos Ya entendí más Objetivos identificados Selecciona sexo y tipo de cuerpo No sabía nada de esto Nunca había visto ese vídeo así Yo lo adelanté Pero bueno Artético mediano De pequeño Mediano Selecciona el tipo de descarga de Exobites Crea una configuración personalizada O marcar con los datos disponibles de los héroes y villanos existentes Superlust Superlust Ah, Cat War Ah, Cat War De absoluto Bueno, está muy bien, perdón No sé Ok, lo que son, está bien Flash Está quieto Water War ¿Qué? ¿Qué dice ahí? ¿Vein? Bueno, bueno ¿Bueno, bueno? No Sí, ¿qué es? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tierra Freio Hay que ver Acedo Bueno, ese no lo conozco Detectivo Marciano Este sí Quincena verde Bueno, nada Siniestro No lo conozco Ok, Rampago Negro Bueno, tampoco lo conozco Fuerza, tampoco Terra Oh, Terra, Terra Este sí No Capitán Atomo Uff Atomo Yo creo que este es Polesco A mayor fuerza Y a menos Sí Sí Tampoco Espectro Tampoco Lo conozco Destróis y Tampoco Detonador Tampoco Aquí hay uno supera Que ni conozco Sanctor Roca ¿Qué es esto? Ah, no Este sí Este sí Este sí No Mira Es que pone unos Voy a poner unos pros Selecciona moralidad de héroe o villano Esto es lo que yo elegí entre héroe o villano Selecciona una personalidad para determinar el comportamiento social Yo puse Yo puse cómica Como toda jefa Eh, voy a poner Selecciona un mentor como guía para aplicar los datos Magia, meta, esto lo que no es maná Es meta Meta Tecnología Este es de Joycar Este es de Joycar Así que utiliza objetos Este es de De villano meta De derechos Estén más famosos De los enemigos De superman Prepara a unirse A sus dirigidos Contra Yo elegí a este Ciclo es el mentor De villano De magia Selecciona un grupo de poder Entre los datos De exo vice Disponibles Para determinar Una función Contra Nivel 10 Como maestro de la mente Contra a tu enemigo Y restablece el poder de tus aliados Y el hielo No Este es fuego Este es que mi idea Usa el dominio del fuego Para inmovilizar a tus enemigos Y restablece tu enemigo No Contra Nivel 10 Usa el dominio De los enemigos Y restablece el fuego Quiero ver uno que me interese El del alumno Eso me recuerda El interno a ver La electricidad No Tierra No me interesa Cuanto Pues esto Cuanto Tuerce el tiempo Y el espacio Para crear Pozos de la habitación Y la fuerza Destructiva No Celestial Daño Pues Ahí dice El tipo Que Tanque Control Curación Tanque Tanque Rabia Como es eso Munición Bueno Estos son Átomos Sería tanque Atómico Ampliar tu dominio De átomo Para proteger A tu mismo Y a tus aliados No Yo creo que estoy Entre los especiales Como átomo Munición No sé Literal El control Tu experiencia Tanque Permite dominar Tus enemigos Se inspira A tus aliados Para restablecer Tu poder Yo creo que Esta vez Antes yo elegí Magia Que sería La burgería Puse Pero ahora Voy a elegir Atom Atom Tía Atom Atom Estudio Acción De jugador Comprado No Vale Comprar Es que la mayoría Hay que comprarlo Entonces Selecciona el modo De movimiento Fuego Mental Natural Naturaleza Sería como que Curación Brujería Curación Mental Control Obviamente Fuego Tecnologías Ah es que lo vi Que esto estaba En gris Ustedes solamente Puedo elegir De tecnología De tecnología Sería El modo De movimiento Daño Control Brujería Tanque Y este sería Control Este me dice Selecciona De poder Determinar Sus estrategias De combate Y función De tu grupo Y viento De movimiento Para soldar A tus enemigos Ok Yo creo que Lo voy a quedar Modo de movimiento Yo Bueno Me había Supervisión Acrobacias Ahí te dice Modo Variedad Ágil Acrobacias Te aferras Y trepas Por cualquier Superficie Usar Anadores Y tirolina Para mover Te velocidad Movimiento De movimientos Para tu Universidad Y estiro Para allá Estoy revisando Argo Aquí Ok A ver, un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Selecciona una especialidad de armas entre los datos disponibles. Ráfaga de energía, una mano, bala, doble, manopla, artes marciales, pistola dual, arco, lucha, rifle, escudo. De todos, el único lo que me interesa es el arco o la arma, si, bala no, una mano, ráfaga de energía, pulveriza tu enemigo con energías lanzadas por las manos, el arma elige y determina tu velocidad de combate, estilo y el arco, si elijo arco, convierte en un consumado arqueo y usa tu arco para derribar y someter a tu enemigo. Mostrando resumen de descarga de Exobite. Disponibles opciones de apariencia. Modifica cualquier categoría a tu gusto. Acepta la descarga cuando acabes. Alas completas, a la inescalada, alas medias, alas presas, alas vesas, alas vesas, alas vesas, alas vesas, alas vesas, alas vesas. Pucha, capucha, puna, suturas, tintura, combate, cruzar nueve, cruzar nueve, cruzar nueve, cruzar nueve, cruzar nueve. Me conformo con el... me gustan estas mezclas que son así como... Así como... no, esta no, esta no sé... No, no. Aquí había una que me gustó. Y... No, ni tanto con cuernitos Es lo mío Yo creo que me voy a quedar al final con... Una clásica Va a quedar de la muerte Cada A ver Un problema Una N Mariposa Como es esto Una M Luna L K J I Ongo Nucle Hoja H de doble tiro H H Granada No Gaja G Flecha Estrella fugaz Estrella fugaz Me interesa Torso Torso Paz No la había visto Tecnología Uhhh Me quedo a poner este Que tendría que cambiarme lo demás Interesa este Tendría que cambiarme Y aquí ha sido algo extraño Literal Ya Pero es que Las cosas que te pones elegir aquí Gótico Ahí va Ahí va Jaja Sin duda A ver 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 El destructor Tornator Tornator Y la Tornator Y la Ok Vamos a ver Si tenemos algo Que conviene Con eso Yo conseguí Y lo conseguí A ver Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Oh Bueno Jaja Es que si sale el gótico Ay que broma Y lo peor es que combina Lo malo es que El lema Taz de color es cuerpo Pelo Aparece No No Pelo No Traje Si Esta vez Emblema Aquí Emblema Lo voy a cambiar Con Gótico Que el emblema No va con nada Yo creo que lo voy a poner Sin emblema Alguna opción Para eso Supongo ¿No? Juego El cráneo Y el cráneo Me interesa Es que me interesa La apariencia De los villanos Especialmente Colores Colores Trajes Solamente se puede Elegir entre estos Entre estos Solamente ¿En serio? No Vale Que chimbo Que va Que va Que chimbo Que decepcion Hermano Que decepcion Yo si puedo Colorear Acá Que no se puede Elige otro Yo quiero Yo quiero Una combinación De Rojo Con negro Emblema A ver Esto es Eso si Un torso Ser guerrero Y a tope Bueno Las alas Las alas Con gusto Un ser demonio Rojo Aquí A tope Manos Bueno Ahí oscuro A tope Y sin duda Tiene Aquí Pues ahí oscuro No se que cosa A ver Esta es la pensión Pero Ojos Color No Respecto No Ok Que era lo que iba a cambiar La energía Mostrando resumen De descarga de exo Bytes Disponibles opciones De apariencia Selecciona el tipo De descarga de exo Bytes Crea una configuración Personalizada O marca con datos De un héroe o villano De la tierra Modo de movimiento Armas Y trajes Tienes una gran variedad De opciones únicas En tu dispositivo Dispida en un héroe o villano Incónico Para seleccionar Automáticamente Tus poderes Movimientos Armas Modelos No Selecciona moralidad De héroe o villano Selecciona una personalidad Para determinar El comportamiento social Selecciona un mentor Como guía Para aplicar los datos Al final voy a elegir Selecciona un grupo De poder Entre los datos De exo bytes Disponibles Para determinar Una función En combate De verdad Tenerogía No iría bien Con él Entonces Al final voy a elegir Militan Selecciona el modo De movimiento Que rara Tiene ala Y no vuela Selecciona una especialidad De armas Entre los datos disponibles Mostrando resumen De descarga De exo bytes Yo creo que Disponibles opciones De apariencia Aunque Modifica Con esta Atención Acepta La descarga Cuando acabes Una brujería Y a tope Escuación Selecciona el modo De movimiento Selecciona una especialidad De armas Entre los datos Mostrando resumen De descarga De exo bytes Disponibles opciones De apariencia Modifica Cualquier categoría A tu gusto Acepta la descarga Cuando acabes Cállate Hombre Presión El poder Dirigen Mágicos Y poder Mental Afaga Energía Movimiento Bueno Ok Descarga Completa Mi nombre Ok Mi propio Nombre Troll Tu Me El quinte Dime que si Tengo que si En el uso Chuta tu pie Esto siempre Lo combato A tope Pero nadie pone Mi nombre Más Con esta Y T Nadie lo pone T Características No Válidas Ok Así Ya Ya está En uso Conchere Contigo Va Ok Desde que Pero Voy a poner mi nombre Casual Aquí nadie lo usa Ese es mi nombre En casi todos los juegos Descargan Ahí está No Termina Así Si Pasar A nivel 5 Omití Tutu Omití Vamos La tierra El centro del multiverso Pertenecerá A Breiniac No planeo Una invasión Sino Una asimilación He identificado Un palme esclate En el extenso Nexo Del conocimiento De la tierra Esto será Lo primero Que capturo Y digitalice Por supuesto También puede Que se capture Información No esencial Esta será Clasificada Y purgada Una vez Que se complete La digitalización La resistencia Terrestre No me preocupa No hay un Telecto Que sea Lo suficientemente Fuerte O que tenga El suficiente Poder Para resistirse A vida Pronto Este planeta Con todo Lo que contiene Será Mío Intrigante Hay una Anomalía En la atmósfera De la tierra Comenzando Análisis Estos Exobytes Son mi propia Tecnología Cada uno De ellos Contiene Reservas Desconcidas De poder Digitalizado Que proceden Del futuro De la tierra Mi nave Cosechadora Simplemente Recuperará La información Proporcionada Por estos Exobytes Y sellará El destino De la tierra Este obstáculo Es nuevo Estos humanos Se resisten A mi asignación Mis unidades De conversión No pueden Controlarlos Diga que los humanos Utilicen sus poderes Al final Ellos también Pertencerán A Brainiac Bueno Estoy haciendo algo aquí Al mismo tiempo Que estoy haciendo el directo Ok 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 Ya estamos aquí Modo vuelo Es que si Se ve muy Y se ve bastante Bueno Si Mover Si Mover Bueno Ya estamos aquí Estamos bien Hecho Ahí está Pusa para Activar tu movimiento De vuelo Digo Que se ve Unos niveles Es que yo digo Eso está Buenísimo Este personal Vamos a la misión principal Y yo me voy Me quejaba bastante Porque parecía Como que Bastante rito Primera misión Y para que yo chino Ok Para los chino Con nicho Vamos a ver Las habilidades nuevas Que vamos a tener Antes yo dije Y ustedes saben que Esta zona ha sido Construida Sobrepoderosas magias Ocultas Lo cual puede resultar Algo bueno O malo El doctor destino Ha creado una defensa Purificadora Con la esperanza De atrapar al señor Demonio Trigon En su dimensión Sus centinelas De la magia Piensan que sus Patéticos hechizos Nos podrán detener Muéstrales Lo equivocados Que están Ok ¿Puedo inmovilizarlo? No puede 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 Uff ¿Qué hago? ¿Puedes ir de ráfaga? 7D ¿Puedes ir de ráfaga? Matad a 7D Hay toda una ráfaga Como que Oh Salva guarda ¿Dónde? ¿Dónde? Ahm Un lad No puedes No puedes Detener a todas Nuestras salvaguardas Basura Va a ser risa Pero me va a ser risa La palabra salvaguardas Que no veo Tan feliz Y así No veo tan feliz Salva guardas Protegirán a la gente Bueno, yo creo que yo tengo la misión Vaya, el siguiente Falta Falta 10 Es súper ráfaga Que buen comienzo Vale La base de las centinelas Está protegida Por un hechizo Que permite Entrar a los puros de corazón Encuentra a los cultistas De hermano sangre Ellos te ayudarán A sortear el hechizo Hermano sangre Me estoy recordando De hermano sangre Y no es ese personaje Que Que Bueno Que Villanos de Los jóvenes Titanes Ya Recorde tu recompensa Ok Movimiento A ver Y aquí Estilo No Inventario A ver Bueno Me lo canto Me dan más cositas Ahí Y eliminar Ahí Ok 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 Aunque Puedo ser El policía El tío Del hermano sangre Ok 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 Y ahora Usa esa gema Para extraer La esencia De los inocentes Con suficiente Esencia Podrás entrar En la base De las centinelas Y robar El demoníaco Ojo de culpas Los hueves que pueden movilizar Y puede Sí Pues ¿Por qué me tratas así? Robar Robar Almas De El ganguayo Y Sirviendo la comida No se No se No se No No Para Duele Tengo un aspecto De Dios Vale Tengo un aspecto De Dios Vale Tengo un aspecto Alto Ah Vanguardia De esos tipos De los que son más grandes De los que son más grandes Te creo Te preveno Bueno Aquí no lo consigo Aunque no se usa mucho el mapa Aquí va en guardia Por fin, vamos No, no, para Duele Y apenas llevo dos ¿Habrá otro cuadrado? Sí Hombre Ya tienes toda la esencia necesaria Para entrar en la base de las centinelas Ve y toma lo que en rigor Nos corresponde Entrar a la base de las centinelas Y algo Será mejor Que mejor me va Que estás haciendo Yo que lo estoy haciendo Dijo de Dios, por favor Da igual No puedo decir que me están matando No quiero atacarlos para que no me bajen la velocidad Ojalá los héroes te den una paliza No sé, soy un villano, puedo jugar si yo quiero Ay, chico Ok, chicos, no sé si les gustó, yo digo que es decepcionante y tal cosa Pero bueno, está el villano negro y todo con las jalas y tope Con sus pullitas ahí, no sé qué cosa Ok, espero que les haya gustado Dale like si te gustó, suscríbete para más contenido Y bueno, nos vemos